¿Tienes para mí, maní? ¿Sabes cocinándote algo aquí? Venme acá. Es verdad. No sé lo que yo, Pedro. Era como vine para acá tirado, tú sabes. Solo porque tú me llamaste. Ya. Sin cerquillos, sin nada. Vamos a hacerlo. Vamos a saber de esa droga, a ver qué es lo que es. No sé, yo te voy a hacer la batería. Vamos a comenzar así. El tiempo es tuyo y por qué lo tiras. Ok. Maybe es mi swag que lo tiene Dumb Dumb. Maybe son mi clones, toditos son mi son. Maybe es mi dame que lo tiene notizado. Maybe es mi reguardo que me tiene reguardo. I might be the best. Nunca secundero, I'll be catching in checks. I'll be the freshest. Maybe es mi doggito en la cama. I might be the worst kid. Tú bueno, vamos por ahí. ¿Qué tú crees que sí es? Tato, aquí está ahí, aquí está ahí. No, vamos por ese día. I'm gonna do the drums. Está todo, está todo ahí. Right? Está bien ahí. I'm gonna do it. I'm gonna do it. I have to do it. All right. No, let's do it. Let's do it right here. Let's do it. No, let's do it right here. Alright, we'll do it right here, We'll do it. Y ya está. No me entiendes, quizás tú no le llegas a mí. Siempre yo estoy ducho con mi Prada y mi Louie, mi tumba de arrogancia, atrapa a todos los guris. Maybe soy un primo, mis padres me creen así. Maybe yo estoy loco, pero eso es casa de la luz. No le vuelan mucha luz, man. ¿Cómo es bien? Luzi coge a la morita, bebiste en el pueblo. Fusé conmigo, shorty, la morita hace bien. Consiste, nigga. No me venga saludando con la left, nigga. I'm so big, this is like fun, bitch. Tch, 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 tch. Tch, tch. Tú pate, no en la la leña ni está, ni se va por ahí, man.